19 y 20 de julio de 2020, en el marco de las tareas de protección a la población, efectivos militares del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua realizaron búsqueda, salvamento y rescate de una embarcación tipo panga, de nombre Sarita Princes, de bandera nicaragüense, la cual presentó desprefectos mecánicos en el motor, quedando a la deriva con tres tripulantes a bordo, entre ellos un menor de edad. Fueron rescatados aproximadamente a 57 millas náuticas al este de Puerto Cabezas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, el Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, cumple sus misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.